Siete de la mañana, 33 minutos, saludamos al doctor Jorge Albiar que está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un saludo especial para las personas que nos acompañan a través de la prestigiosa señal de Teleram. Bienvenido. Leía su artículo sobre el porte legal de armas. ¿Es o no conveniente toda esta situación que se ha anunciado? Mire, es una alternativa ante la situación de abandono y de vulnerabilidad de la ciudadanía ecuatoriana frente al embate de la delincuencia organizada y de la común. La común es la que más afecta en realidad de verdad a la ciudadanía. Recuerde usted que en el año 2011, el presidente Correa suspendió la concesión de permisos de porte legal de armas a personas que tenían que cumplir una serie de requisitos porque en los primeros cuatro años de su gobierno estaba incontrolable la delincuencia. Mire, estábamos hasta hace poco con una prohibición de porte legal de armas y la delincuencia seguía incontrolable. Es decir, no hay una fórmula que haya sido demostrada que entre más restricción al porte legal de armas haya, disminuya la delincuencia. Tenemos el caso más patente, el de Venezuela. Ahí se prohíbe el porte legal de armas y mire usted la delincuencia, las noticias que nos han llegado. Tiene un índice bastante elevado. Por el contrario. Sí, muy elevado. Pero hay un caso que hoy por hoy es materia de estudio dentro de Estados Unidos donde existe, no el porte legal, es que no se requiere un porte legal, simplemente unos pequeños requisitos para adquirir un arma y ya. Es la ciudad de Kennesau en el estado de Georgia, un estado que es muy tradicional en cuanto a la tenencia de armas. Esta ciudad, una pequeña ciudad, hasta el año 1982 estaba agobiada por la delincuencia, hasta que las autoridades de la ciudad decidieron que era necesario que en cada hogar el jefe de familia tenga un arma para defender a su familia. Pues desde entonces hasta al menos el año 2019, Kennesau es una de las ciudades, de las cinco ciudades más seguras del estado de Georgia. Ha aumentado su población porque es un lugar adecuado para vivir. Es un caso realmente de estudio que está ahí patente, está a la vista. Es decir, que la restricción de armas más bien pudiese ser contraproducente para adecuar un sistema de seguridad a la ciudadanía, que no es la única medida, tiene que funcionar con policía bien entrenada, con un sistema de alarmas, botones de pánico, es decir, un control verdadero de las armas ilegales. Porque hoy por hoy el ciudadano honesto ya puede tener acceso a un arma, digamos, con un permiso legal después de haber cumplido una serie de requisitos. ¿Qué son los adecuados esos requisitos, doctor, o no? ¿Perdón? ¿Son los adecuados o no esos requisitos? Son los requisitos adecuados. Además, en mi columna del día viernes yo señalo que existe un sistema muy moderno, que es el sistema AFIS del control de identificación dactilar, con lo cual la persona que quiera acceder a un arma legal tiene que registrar desde sus huellas dactilares, VOS, el registro del iris, es decir, que hace imposible que la persona que es con un arma, cometa un delito, no pueda ser identificada. Esto también aleja la posibilidad que las personas que tengan las intenciones de darle mal uso a un arma, pues, pretendan solicitar un permiso de porte de arma. ¿Cree usted que se debe armar a la población? Además, sí. ¿Cree usted que se debe armar a la población o se debe desarmar a la delincuencia, doctor? Mire, no se trata de armar a la población, se trata de darle una oportunidad de defensa a las personas que están aptas psicológicamente, adiestradas para utilizar un arma y, por supuesto, desarmar a la delincuencia. Hay un elemento muy importante en esto, y es que el delincuente, así como el ciudadano honesto, teme tanto a las armas, que no se va, se le va a ocurrir irrumpir en un hogar, por ejemplo, donde se sabe que puede el dueño de casa tener un arma. Pero ahí viene la... El delincuente actúa sobre seguro. Pero ahí viene la acción. Si entra un delincuente y si esa amenaza no es patética, por así decirlo, ¿esa persona que está en su vivienda reacciona y puede disparar o no? Ese es un buen punto que te ha tocado. Hoy por hoy le toca a la Asamblea reformar el Código Penal y el alcance del legítimo derecho a la defensa. Porque hoy por hoy, efectivamente, se han impuesto unos parámetros que le dejan a la discrecionalidad del juez para que prácticamente el ciudadano tenga que ser casi, digamos, como decía ayer alguien en la televisión en la noche, en un programa que comentaba sobre este tema, y dice, tenga que ser abatido primero el ciudadano para poder responder el ataque, ¿no? O sea, espera que te disparen para poder disparar. Es impresionante. Para poder disparar, efectivamente. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Se han endurecido en el COIP los parámetros que antes eran cinco y según policía distinguido, ex policía distinguido que fue entrevistado en este programa que le hago alusión, se han aumentado a siete los parámetros para que el policía que está autorizado a utilizar su arma pueda ejecutar un disparo. Mire usted las imágenes que vimos ayer en la televisión sobre lo que sucedió en la población de Valencia, creo. Sí, en Valencia. Donde un individuo con dos cuchillos ataca a tres policías. Y nadie reacciona. La policía no dispara. La policía se aguanta. Nadie reacciona. Los agentes del orden no se decidían a usar su arma cuando es que es lo que debieron haber hecho inmediatamente. En Estados Unidos cualquier indicio de agresión, un intento faculta al policía a descargar el arma para cesar cualquier posibilidad de daño a la gente. Y en los hogares, persona que ingresa en una casa, aunque no esté con arma, habilita al dueño de casa a disparar, porque el dueño de casa en ese momento no sabe si el intruso está armado o no está armado. Lo que sabe es que hay un intruso en su casa que es un lugar que debe de ser respetado. Y ese mismo desarrollo mental del concepto de seguridad lo tienen en Uruguay. Doctor Albiar, quiero agradecerle por el tiempo, por haber estado con nosotros esta mañana. Un buen día. Sí, buen día. Muchas gracias. Gracias, señor doctor Jorge Albiar, a propósito de esta porte legal de armas. Hay muchos criterios en torno al tema. Hacemos la pausa.